Muy bien tío, fíjate los cortes Mira ahí el pecho como se cortaba Enséñale a esta gente como se hace Es que tío, es que realmente lo ves Esta época, madre 49 años tío Es que se le ve de locos Madre mía chico Va a ser un superhéroe en el escenario Esta vez si que si, las cosas como son Se lo lleva de calle tío No se gente si alguna vez os habéis preguntado Que es lo que hay que hacer para poder hacer asesoramientos online Y vivir del fitness, del culturismo Pues te lo voy a contar porque la verdad es bastante sencillo Présteme atención Pues lo primero es tener una de las formaciones más conocidas Que lo que me dicen en el antiguo TAPAT Que a día de hoy se llama TESA Y la principal ventaja de esta formación es que es 100% online Y la vas a poder hacer en tan solo dos años En comparación con la carrera Solamente con esto pues ya podrías hacer asesoramientos online O trabajar en un gimnasio como entrenador personal Y eso es algo que podéis hacer a través de FIGENERATION Que acaba de lanzar su propio FP en acondicionamiento físico 100% oficial, online y especializado en culturismo y powerlifting Además os digo que tienen una promo especial para las primeras 50 personas Así que si quieres más información Yo te recomendaría que puses al link en la descripción Te vayas a una página, te registras Y ya yo se pondrán en contacto contigo Así que nada mi rey, yo lo dejo con el videito de hoy Espero que le haya servido esta valiosa información Para el día de mañana Pues que sea un éxitoso entrenador personal El bueno de Uncle Jay Que ha subido FISIC UPDATE 50 TACOS Bueno no En forma para los 50 Tiene 49 Tipo A para los 50 Cuatro veces Mr. Olympia Ni más ni menos Que es cool, ¿verdad? Ahí está All right guys Midweek motivation We're hitting the gym right now Let's finish some breakfast Nah, se le ve en su prime And today's gonna be chest day Vale, entrenamiento de pectoral I'm feeling good We trained late last night So hopefully gonna be back on schedule today a little bit And another day at the office You know, we're gonna hit the office today And we have a podcast scheduled We have a special guest on there Dana Lynn Bailey's coming on So Let me get her And then Vamos a ver el entreno y el poste Ahí va Camino del gimnasio So just finished up some calls So really trying to scale up the business right now With supplements And You know, launching some different stuff Especially international So I'm working on You know, some more placement Product Development We just launched a bunch of new products Every month And every quarter We're trying to launch several new products And of course You know, the apparel goes with that And You know, I'm working on You know, a lot of restocks And everything right now But You know, it seems like It's always hard You know, shipping to different zones And Amazon is obviously A big Big mover now For a lot of sports side Because of the quick shipping I think I'm late for the game Dio, ¿por qué siempre va con este tipo de pantalón? Va siempre con un estilo muy veraniego, eh El grande DJ Buen bombeito, eh ¿Con cuánto? 40 kilos, más o menos Bastante bien Tres disquitos a cada lado, eh No está nada mal Es que, tío Es que realmente lo ves esta época Madre, 49 años, tío Es que se le ve Se le ve de locos Es Cayetano Kudler Fíjate La buena vida Y estas aperturas ¿Qué lo estaba haciendo? No sé cuánto veces lo estaba haciendo No tiene sonido, eh Vale, desde que comencé Está cerca de las 240 libras ¿240 libras cuánto era, chicos? Me la voy a jugar antes de ponerlo Creo que eran 108 108 Vamos 108, carnal 108 108, mijo Dios La primera vez que acierto El cambio de libras A kilogramos Esto imparable Bueno, físico de Jay Calder Dice que va a empezar Las 12 semanas La prepa de 12 semanas No sabemos para qué Muy bien Pero la verdad es que Si esto es el inicio No quiero saber Qué va a suceder Dentro de 12 semanas Porque ya se le ve Realmente bien Pero muy bien, tío 49 años Es que Es que están sus 20 Vamos, Jay Dírale como antes Como back in the day Sin miedo Muy bien, tío Fíjate los cortes Mira ahí el pecho Cómo se cortaba Ahí va la expansión Como Scooter Enséñale a esta gente Cómo se hace Cómo le gusta la del talón Para ir apoyando en el suelo La spread A ver qué dice, tío No, pero se ve bien, eh Copenais, gente De Anco J Es que son 12 semanas Por delante Si realmente hace Algo así Impotente Podemos tripar, eh Vaya perito se me ha puesto Mira de dónde le parte O sea No tiene sentido, eh Y dentro de 3 meses ya Es lo que os digo Habrá solamente competidores de Master Ya está De loco, ¿no? De loco, ¿no? ¿Cómo comer? We eat for function And for taste now Va a enseñar el físico en el escenario O sea, no va a ir para Master Simplemente va a hacer un guest posing Se está preparando para eso Pero, claro, dicho 12 semanas Realmente quedan más ¿Cómo despega eso? No, en su salsa No, en su salsa Camisatita del Pull&Bear Tranquilo ¿Qué es lo que se ve más? Estras y el Stripes ¿Qué es lo que se ve más? ¿4 de julio? Va a tener que hacer el cudo del Clásico ¿Qué es lo que hemos enviado? ¿Tienes algo de Drew ya? ¿Se le cae? ¿Se le cae? ¿Se le cae? ¿Se le cae? Oof Oh, ahí va ahí cogiendo el pulso para adelante Oh, someone's walking in All right, so we're going to do a We're going to run a Memorial Day sale And I wonder if we should do J30 I think for Memorial Day we should But aquí está ya con So what we try to do is We try to run Baggy pants too I mean Baggy pants Are still super super popular He was just talking about these From Napoleon Dynamite Being like super popular But at the same time People are still wearing All these plaids Used to be in We used to wear a plaid Actually matching outfit We looked like tablecloths But people still wear that stuff The Stripes made the legs No tiene mucho más, ¿no? J30, save 30%, chicos Those are my glasses that Angie hates so much, Mitch I think I paid 400 bucks for those, though We made these glasses in the 70s 400 dólares Well, you know, they were very popular Years ago And honestly, I wear those in the YouTube videos And everyone says, uh, I love those A ver, a ver Mira a cámara ¿Qué crees que fue tu año más memorable At Atomix? ¿Dónde has pensado que lo hicimos? Bueno, pues ya ha acabado la movida, chicos Esto era un poquito de la vida de Jake Adler Lo único que sé que voy a meterme Es un Instagram Por más que nada Ver algo último que haya subido Bueno, voy a aprovechar Voy a aprovechar Porque Buendía ha actualizado físico Ostras Mira esto Como un cochinillo, tío Madre del amor hermoso Esto debe ser mentira, tío Madre mía, tío ¿Cómo se pone? ¿Cómo se puso así, tío? Pegó bien el volumen, eh No, se le ve que está Realmente se le ve que tiene muy buena masa muscular Pero Vaya morsa, tío ¡Buah! Lo rescataron de Lo rescataron del mar Y lo pusieron ahí Cuenta la leyenda Ya ves Poca comida veo yo aquí Para cómo está el bicho Ah, esta es una fotito que ha subido Dice que eso En 108 kilos 108 Bueno, 239 A lo mejor 107 No sé Vamos a ver la Dievolución Por otro lado Después de haber visto esto Actualización de Jeremy Buendía, señores Ayer ya lo decía Siempre aparece Alguno por ahí No sé qué No sé cuántos Fíjense en esto It's coming Madre mía, chico Va a ser un superhéroe En el escenario Esta vez sí que sí No sé si acabará ganando Porque al final El criterio es el criterio Pero esto es una locura Es que mira la cintura, macho Y el pectoral es Además tú fíjate Que no se le nota Vamos No se nota casi nada Lo del pectoral, eh Pero tío ¿Cómo va así? O sea, está así ahora Así de seco Porque es que Cuidado, eh No sabe ni lo que se le viene encima Las cosas como son, eh Se lo lleva de calle, tío Como salga O sea Si no me vienen con pura huevada, tío Los jueces Se lo va a llevar, tronco Evidentemente tiene que llegar Con la condición física Pero con este tamaño Está redonde Las formas El shape Olvídate, tío Vamos, me dices que Banks Queda por delante de De buen día, macho Y me retiro Y me retiro La condición física Si no me viene con la condición Que se le va a llevar, tronco Que se le va a llevar